El Espíritu de la Cámara Sí, sí. Sí. En primer lugar, en la que nos vemos, se quedó en un lugar. No es un lugar. Pero en el lugar, los niños están en un lugar. Están en un lugar. No es así. Me siento. Me siento mucho más. Wes bien. En este momento, se me escribe el amor que me estáis abriendo. Gracias. ¿Dude? No, 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 no. Si me quiere decir que todas ustedes se lo desean a lo que sea. Se lo desean al amor el amor de este año. Me voy. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!